¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal Arbor Vlogs! Sin lugar a dudas, el barco más extraño que surca los mares y océanos de nuestro planeta es el buque FLIP, un buque de investigación oceanográfica único en el mundo y que es propiedad de la Oficina de Investigación Naval y que está operado por el Laboratorio de Física Marina en la institución Scripps de Oceanografía. El barco realmente es una obra de ingeniería y se parece a una boya con forma de cuchara con una eslora de 108,2 metros, que se puede voltear desde una posición horizontal a una posición vertical de 90 grados dentro del agua mediante un sistema de lastre. Esta operación se realiza lastrando de agua lo que sería el extremo del mango de esta cuchara, lo que podríamos decir la popa del barco. Esta transición desde el posicionamiento horizontal al vertical se lleva a cabo en 30 minutos, quedando aproximadamente 100 metros del buque bajo el agua, proporcionando de esta forma una plataforma de investigación totalmente estable para la investigación acústica submarina. El buque es totalmente impermeable al oleaje, siendo totalmente estable, lo cual permite a sus científicos realizar una gran variedad de actividades de investigación, incluyendo meteorología, geofísica, oceanografía física, investigación de mamíferos marinos y experimentos de propagación láser, y siempre, como hemos comentado anteriormente, en un medio totalmente estable. El paso de posición horizontal a vertical es una maniobra impresionante. La parte larga y delgada de este buque plataforma se llena con agua que se introduce en sus tanques especiales de lastre, mientras que en el otro extremo, la parte que toca, digamos, a la proa, dispone de unos tanques de aire que hacen que éste se eleve. Así, el extremo que sobresale del agua es equivalente a un edificio de cinco pisos de alto. El flip no se puede considerar un buque propiamente dicho, ya que no dispone de medios de propulsión, debido a la posible interferencia con los instrumentos acústicos, por lo que debe ser remolcado al área donde opera, por medio de remolcadores. Una vez en el área de operación, el barco boya puede desplazarse libremente o quedar en posición mantenido por sus tres anclas, convirtiéndolo en el único buque del mundo capaz de operar tanto horizontal como verticalmente. Para que el flip pase de posición vertical a horizontal, se usa aire comprimido alojado en ocho tanques especiales, que permiten expulsar todo el agua de lastre alojado en sus tanques, subiendo el extremo sumergido hasta el nivel de agua. Su enorme estabilidad hace que una ola de nueve metros mueva el flip tan solo, 90 centímetros, verticalmente en la columna de agua. Su gran resistencia hace que aguante oleajes de hasta 25 metros de altura, pudiendo trabajar tanto en aguas poco profundas como en aguas con 2.000 brazas de profundidad, aproximadamente unos 3.700 metros. Al ser capaz de trabajar en estas dos posiciones, su construcción es muy curiosa. Por ejemplo, todos los instrumentos científicos están integrados lateralmente a los mamparos, de modo que cuando el buque se voltea, todos los instrumentos se voltean a una posición utilizable. Todos sus camarotes tienen dos puertas, una para usar cuando está horizontal y la otra cuando el flip está en vertical. También, otros elementos como las literas, inodoros, estufas, están construidos sobre pivotes y suspensiones cardán, por lo que pueden girar con el barco. Pero otros elementos que no rotarían tan bien, como por ejemplo los lavabos, se construyen por duplicado en cada camarote, tanto horizontal como verticalmente. A bordo, hay una potabilizadora de osmosis inversa que reabastece diariamente el tanque de agua dulce de 5.700 litros, a un promedio de 120 litros la hora. Está constantemente alimentado por dos generadores de 150 kW más uno auxiliar de 40 kW. Y estos se hayan montados sobre muñones para poder operar horizontal y verticalmente. Todos los equipos de navegación son los usuales que lleva cualquier barco, giroscopio, GPS, radar, VHF y Marsat, etc. En cuanto a los tripulantes que puede oblergar, el flip ofrece alojamiento a 11 científicos y a 5 tripulantes, por estancias de unos 30 días. Durante el giro, todos deben pararse en la cubierta, mientras la cubierta de abajo se convierte gradualmente en un mamparo. Antes de pisar una cubierta que minutos antes era realmente un mamparo. Una vez completada toda la transición, la tripulación trabajará en 5 pisos sobre el nivel del mar. Con escaleras empinadas, pasos angostos y espacios reducidos para que el flip funcione correctamente. Por último, comentar que hay dos aseos a bordo, dos duchas, pero solo una se puede usar en posición vertical y otra se puede utilizar en posición horizontal. La construcción de este curioso buque finalizó en el año 1962 y se consideraba una innovación en el diseño oceanográfico. Y 60 años después sigue siendo una maravilla única. Hasta aquí el curioso vídeo de hoy, esperando haya sido de vuestro agrado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!